Yo también te amo, mi amor. Ay, mi chihuahuita, eres todo para mí. Y no te cambiaría ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Ya, pero ¿a qué viene? A nada, solo quise decirlo. Ok, me lo explicas mañana mejor. Porque la verdad suena muy raro. Está bien, chihuahuita. Mañana nos vemos. Hasta mañana. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Por qué se van a pelear, Sarita? ¿Y si se pelearon qué? Las parejas se pelean, ¿no es tan grave? Ay, no estoy hablando contigo, amargada, ¿eh? ¿Qué me ha hecho, chihuahua? Ay, chica, ya, no peleen, por favor. ¿Por qué no te vas a buscar, Alex? Ay, si, amargada, tú, a la bruja, a la tuya, de fuerza. ¡Ruélame! ¡Sofía, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vuélta, me muele! ¿Por qué se pelearon? ¡Au! 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 ¡Au!